Tenemos el agrado de presentarles a Guadalupe Villalba, ella es atleta y mundialista olímpica de Humboldt Beach y es un honor tenerla con nosotros, un verdadero placer, así que hoy vamos a conocer un poco más de ella, un poco más del deporte que está practicando hoy día y nos va a contar de todo un poco. ¿Cómo estás, Guadalupe? Bienvenida. Hola, Day, ¿cómo estás? Estoy súper contenta de poder compartir contigo este espacio, además de no solamente darle espacio al Humboldt, sino al deporte en sí, ¿verdad? En contar experiencias, que para mí es fantástico, me encanta poder compartir todo lo poco y lo mucho que sé y que de alguna u otra forma le ayude a otras personas, ¿verdad? Entonces el placer es mío de poder estar compartiendo con ustedes y estoy sumamente agradecida con el equipo que me contactó y contigo, que para mí es un placer poder estar charlando contigo. Gracias, Guadalupe. Y esa es la idea, darle espacio al deporte, a este deporte muy importante que hoy día está en auge. No es un deporte muy común y es por eso que queremos darle ese espacio que se merece a los protagonistas de este deporte. Así que vamos a comenzar hablando un poquito de cómo te iniciaste en el deporte y qué te llevó a elegir el Humboldt. Mira, yo vengo de una familia muy deportista. Yo creo que eso fue un impulso para que yo también vaya por ese camino. Y específicamente el Humboldt porque, como te conté que vengo de una familia muy deportista, mis tías, inclusive mi mamá, eran Humboldt, ¿verdad? Y al principio, como que yo era muy pequeñita, tenía como 6, 7 años, me llevaban a sus entrenamientos, ¿verdad? Entonces yo me quedaba más que nada en las gradas, sentadita ahí, hasta que de repente ya empecé a aburrirme, ¿verdad? Entonces ya empezaba yo a bajarme, a correr, ya le pasaba la pelota, le pasaba el agua, lo que necesitaba. Y así sucesivamente, hasta que por fin se fundó la escuelita de Humboldt en la ciudad de Itá, en donde pude ser partícipe desde el primer momento. Entonces desde ahí ya no paré hasta hoy en día, ¿verdad? Que sigue en pie todavía mucho más fuerte que antes en la escuelita que tenemos todas las categorías ya ahora y los grandes, juveniles y los mayores. Así es, Guadalupe. Y contanos un poco, ¿qué recordás acerca de los primeros pasos que diste en el balón mano? Mira, qué linda pregunta. Nunca, vos sabés que nunca me pregunté eso a mí misma. Y qué gusto, ¿verdad? Que ahora me pregunté y poder compartir eso juntas. Bueno, tengo tantas cosas, recuerdo tantas cosas, más que nada las amistades, ¿verdad? Pero lo más importante, los valores que me dejó, que bueno, hasta hoy en día el deporte me ayudó bastante en lo personal, en lo psicológico, en lo mental, en lo físico, pero como que en ese momento era muy pequeña. Fue un cimiento muy importante para mi vida, ¿verdad? Entonces, eso y además que mis amistades, de repente esos viajes, esas pequeñas experiencias, porque a diferencia de ahora, yo obviamente en ese momento era pequeñita y era como que, wow, ¿verdad? Viajar con tus compañeritas era algo increíble, algo único. De repente compartir con gente, con personas de otras ciudades, ¿verdad? Éramos pequeñas, no estábamos acostumbradas de repente a salir mucho, ¿verdad? Entonces, en ese momento era algo mágico para nosotras el poder viajar, jugar, conocíamos personas y obviamente viajábamos con nuestros padres, con nuestros tíos, con nuestros encargados y así. Encima era una actividad súper extraescolar, ¿verdad? Porque uno de repente está muy acostumbrado a lo que es la escuela nomás. Y no, en nuestro caso era diferente porque era la escuela y teníamos nuestras amiguitas del handball y de repente compartir eso, ¿verdad? Viajar a otra ciudad, estar con otras personas, era algo guau, ¿verdad? O sea, que en esa edad no cualquiera de repente hacía, ¿verdad? En ese ámbito del deporte. Y nada, una hermosa experiencia. Tengo recuerdos muy, muy, muy bonitos que me encantan. Y contanos más acerca de esas experiencias, recuerdos que te veo yo y te hace brillar los ojos. Contanos más acerca de eso. Mira, viajábamos. Inclusive había veces, o sea, lo más lindo era que de los viajes que no eran idas y vueltas al instante, ¿verdad? Eran quedarse a dormir, salir a disfrutar de lo que era de repente esa ciudad. O los pequeños desafíos que teníamos en ese momento, ¿verdad? Éramos muy pequeñas y de repente vos perdías un partido y te echabas a llorar, a llorar y a llorar. O de repente era tan simple que te ponías súper caprichosa. Y nada, o ganábamos un partido y era, guau, maravilloso, ¿verdad? No sé, jugábamos la final del mundo más o menos nosotras. Y así, además que un deporte que no se juega solamente mujeres, sino que mixtos, ¿verdad? Y entonces era como que, guau, verle jugar a los nenes handball era algo que no estábamos muy acostumbrados de repente, ¿verdad? Porque en la escuela uno no veía eso. Uno no veía a un nene jugando handball, sino más bien fútbol. Entonces, así, ¿verdad? Era todo tan nuevo, era todo tan guau. Y así, súper, súper, súper contenta me pone a hablar de esto porque, como te expliqué, nunca me puse a pensar. Entonces, es ahora como que me hace retroceder un poquito y darme cuenta realmente de lo que viví. Además de eso, con mis compañeras yo inicié en ese momento y hasta hoy en día nos mantenemos el mismo grupo. Obviamente con gente nueva, gente que ya se fue, pero el cimiento siempre es el mismo, ¿verdad? Y ese reunirse y darse cuenta de, guau, qué diferente era antes, ¿verdad? Dios mío, a veces ni pelota teníamos para entrenar. Eran dos, tres pelotas y ahora es todo tan diferente, ¿verdad? O de repente yo ahora le llevo a mis primitos, a mis sobrinitos, al entrenamiento de los pequeñitos, ¿verdad? Y digo, Dios mío, cómo cambiaron las cosas. O sea, antes ni chaleco teníamos, ¿verdad? Hoy en día tienen todo. De repente nos íbamos a jugar con el uniforme puesto y nada, así. Fuiste creciendo, Guadalupe, y en vez de dejar el deporte por las responsabilidades también que asumías, sin embargo hiciste crecer ese amor por el deporte y continuaste, porque tengo entendido que participaste de varios mundiales y también en los Juegos Olímpicos. Contanos acerca de esa experiencia. Sí, eso justamente es un tema súper importante, ¿verdad? Que hoy en día agradezco. Hasta hoy en día yo llevo en práctica en mi vida profesional, en mi vida académica. Me ayudó bastante este tema de tener de repente tantas actividades que hoy en día me es tan fácil manejarme con muchas cosas, ¿verdad? Y, pero sí, de repente sí fueron momentos duros, conllevó muchísimo sacrificio el dejar ciertas cosas para poder priorizar otras, ¿verdad? O de repente te sentís como que, Dios mío, de verdad estoy haciendo tantas cosas a la vez y es como que querés dejar. Pero no, la pasión es una y nada, yo creo que el amor al deporte, como vamos a decir, me llevó de repente a poder sobrellevar todo eso. Y, además, que yo creo que si bien conlleva mucho sacrificio, yo creo que el apoyo de mi familia fue sumamente importante en ese momento. Y no solamente de ellos, sino de mis tíos, de mis amigos, que todos juntos ellos veíamos cómo poder acomodarme. Y de repente no me podía llevar mi mamá al entrenamiento, bueno, se prendía a mi tía a llevarme, se prendía a mi hermano de repente. O, qué sé yo, mi abuela venía, le cuidaba a los más chiquitos para que yo pueda ir al entrenamiento con mi mamá, con mi papá, y así. Poco a poco fui escalando, ¿verdad? Hasta llegar a los Juegos Olímpicos, inclusive mundiales, ¿verdad? Que yo de repente en ese momento no asimilaba todo lo que yo estaba pasando, ¿verdad? De repente por las actividades que tenía, y era, de repente era tan cansador, ¿verdad? La escuela, tantas cosas, el entrenamiento, el ir, venir, que yo de repente se vio opacado todo lo que estaba haciendo, ¿verdad? En ese momento yo no me daba cuenta, pero hoy en día que estoy estática, que todavía no hemos vuelto por el tema de la pandemia, de repente me pongo a pensar, o cuando estoy hablando con mi familia, con mis amigos, digo, ¡guau! Es increíble a dónde llegué realmente, a unos Juegos Olímpicos que yo no tenía. Bueno, yo conocía lo que eran unos Juegos Olímpicos, que es el punto más alto en donde un deportista puede llegar, ¿verdad? Que es el sueño de cualquier deportista, y me di cuenta de, hija, es algo así súper emocionante, ¿verdad? Y la experiencia que yo viví ahí fue única, única, que de repente quiero tener magia para poder mostrarle a todo el mundo Todo lo que yo sentí, todo lo que yo viví ahí fue una experiencia única, única, única. Imagínate, más de 250, 280, casi 300 países, inclusive países que yo no conocía, ¿verdad? Y era como que ahí socializábamos entre todos, porque el comedor era grande y comíamos todos juntos. Y era como que vos, hija, ¿de qué país seguro es ese, verdad? O esa. Y era como que acercarnos, hablarnos e intercambiar culturas, así, ¿verdad? Encima, fue en una ciudad que yo amo, que es Buenos Aires, cerquita, y cuando fue la inauguración, era así, se paralizó la ciudad, se paralizó la ciudad y éramos así. Toda la delegación de, bueno, obviamente de Paraguay, y de todos los equipos, de todos los deportes del mundo entero, íbamos a la inauguración y se paraban las calles, se paraban todo, ¿entendés? Yo me iba en el bus y yo veía ahí, ¡guau! La sensación de verdad era única. Y además, conocí deportes que yo, la verdad, que no tenía ni santa idea, deportes que de repente no se juega acá en Paraguay, o quizás sí se juegan, pero que no tenemos el conocimiento, ¿verdad? No es un deporte, así, que vos vas a ver en la escuela, o en tu ciudad, o donde vayas, ¿verdad? Entonces, era algo que nos llenó de conocimiento deportivo, cultural, por sobre todas las cosas, y así, además de la competencia que requería, ¿verdad? Del rendimiento que requería, unos Juegos Olímpicos no eran lo mismo que un sudamericano, ¿verdad? De repente la agarras, sí, pero jugar, de repente, no solamente era el partido en sí, sino tantas cosas influyen en una persona al momento de jugar, ¿verdad? De repente la cancha, o de repente las multitudes de personas que habían, y era como que, ¡guau! Todo nuevo. Era una experiencia en donde vos tenías que, era algo nuevo para nosotros, porque si bien tuvimos tantas, tantas competencias, nunca tuvimos una competencia de tan alto nivel como lo requerían los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y nada, una experiencia súper, súper, súper única. Además de eso, nosotros terminó, o sea, nos fuimos durante mucho tiempo, bueno, fue solamente llegar y competencia. Era, llegamos una semana antes, era adaptarse a lo que era la Villa Olímpica, cosa que nosotros nunca tuvimos acostumbrados, porque si bien, sí, viajamos mucho, era bueno, nos quedábamos en hoteles, pero dentro de la ciudad normal, ¿verdad? Eran hoteles, de repente, sí, estábamos todos juntos, todos cerca, un país al otro, pero era en hoteles ahí, de la zona, pero, sin embargo, en los Juegos Olímpicos no, era una villa cerrada, una villa completamente hecha, ¿verdad? Los edificios, era como una pequeña ciudad en donde vivíamos solamente nosotros, ¿verdad? Nosotros agarrábamos bucecitos, ahí podíamos recorrer, era, había supermercados dentro de la Villa Olímpica, ¿verdad? Había los comedores, había lugares donde estaban haciendo radio, otra parte donde estaban haciendo televisión, o sea, era una pequeña ciudad en donde vos compartías, en donde vos te sentías segura, ¿verdad? Vos podías salir a hacer tantas cosas, y, inclusive, dentro de la Villa Olímpica, se hacían conciertos en donde estaban artistas internacionales, ¿verdad? Y era acá, cada noche era, bueno, obviamente un horario temprano porque teníamos que descansar, pero sí se hacían, se hacían de repente en partes artísticas, bailábamos, cantábamos, nos subíamos en el escenario, entonces no solamente fue todo como que muy, muy mecánico, ¿verdad? Fue algo, una experiencia única en donde pudimos compartir todo tipo de emociones, todo tipo de actividades, y así, súper, súper contenta. Cuando hablaste de que irte en los Juegos Olímpicos es vivir como en una mini ciudad, me transporté a ese lugar y ya me estaba haciendo la cabeza la película de cómo era yo toda reemocionada, y qué feliz es que hayas participado de eso porque eso fue una base para tu crecimiento también. Creciste muchísimo, yo lo seguí de muy cerca porque tuvieron una amplia visibilidad en cuanto a eso cuando fueron a los Juegos y yo lo estuve siguiendo y desde ahí ya te conocía, ¿verdad? Nunca tuve la oportunidad de hablar ni seguirte en las redes, pero de esa visibilidad que te dieron, que les dieron las compañeras también de la Confederación Paraguaya, ya venía siguiendo un poco lo que era, ¿verdad? Con la pandemia, lastimosamente, todo se volvió muy diferente, se volvió mucho más atrasado, los encuentros, por ejemplo, se suspendieron, el Juego Olímpico pasa para este año, y háblanos un poco de lo que te dejó la pandemia. Con la pandemia, como todos sabemos, se truncó todo. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue tu entrenamiento? Claro, al principio fue súper duro, ¿verdad? Era, hija, nunca estuve tan quietita, tan estática, pero no solamente en lo deportivo, yo creo que nos afectó a todo en la vida profesional, en la vida académica, pero hablando un poco de lo deportivo, sí. A diferencia de otras actividades, el deporte lastimosamente no lo podíamos hacer de una manera virtual, ¿verdad? Esto requiere de entrenamiento físico realmente, y la verdad que fue bastante duro, porque durante un año estuvimos así, totalmente estáticos, ¿verdad? Sí, este año, en el 2021, pudimos empezar de vuelta a entrenar, sin tener ninguna meta fijada, o ningún objetivo fijado, no teníamos fecha, no teníamos nada en planes. Pero sí, por una cuestión de que ya el Estado, sí, ya abrió las puertas para los deportes, entonces sí, nos juntamos para poder estar en movimiento, para poder volver a adaptarnos a, de repente, lo que era la arena, o pita, volvíamos a hacer un poquito de gimnasio, para poder compartir de vuelta con los compañeros, para ver cómo nos adaptábamos de vuelta, ¿verdad? Poco a poco fuimos entrenando, hicimos una pequeña mini pretemporada, entrenábamos, no estábamos entrenando todos los días, pero sí estábamos entrenando martes, jueves y sábado, ¿verdad? Que de igual manera era sumamente importante para nosotros, hasta que se fue de vuelta complicando las cosas acá, y no pudimos concretar, ¿verdad? De vuelta se volvieron a cerrar, todo lo que, o sea, tuvimos que, nos vimos obligados a volver a estar estáticos, ¿verdad? Y nada, pero dentro de todo, yo, y estoy segura de cada uno, de que cada uno de mis compañeros, sí entrenamos de repente de una manera individual, ¿verdad? Hacemos gimnasio, salimos a caminar, siempre todos nos mantenemos en actividad física, para no perder el ritmo más que nada, pero, o sea, este año que sí podemos ya usar gimnasios y demás, pero el año pasado, sí, fue un poco más duro por el tema de que sí, se cerraron los gimnasios, ¿verdad? Entonces, cada uno veíamos la forma de entrenar en nuestras casas, ¿verdad? De repente el profe nos enviaba virtualmente ciertas rutinas para poder ir siguiendo, veíamos cómo ingeniarnos, porque no todos tenemos, o sea, no tenemos montado un gimnasio cada quien en su casa, y tampoco tenemos suficientes, las suficientes herramientas para poder hacer un entrenamiento como lo requiere, ¿verdad? Pero sí buscábamos la manera, ¿verdad? De repente cargábamos un poquito de arena en bolsitas y metíamos en mochila para poder usar como pesa, de repente usábamos botellitas de agua, o sea, nos ingeniábamos con lo que había en la casa para poder, para poder estar, mantenernos en ritmo, ¿verdad? O de repente yo salía a andar en bicicleta, salía a caminar, para, para siempre estar haciendo ejercicio, y gracias a Dios, bueno, si bien se nos cerró de vuelta la puerta este año, pero si tenemos a disposición lo que es gimnasio, tenemos de repente una cancha donde poder ir a correr, tenemos lugares, predios, donde poder siempre estar en actividad física, ¿verdad? Para no perder el ritmo total. Entonces, para este año, ¿no tienen una, una competencia, por así decirlo, en la que van a participar? Este año queda también totalmente anulado como el año pasado. Yo, sí, este año, eh, aún no concretaron, no, no concretaron ningún, ningún, ninguna competencia, ¿verdad? Pero tampoco sé si hay fecha ya de regreso, no manejo todavía eso. Tengo entendido de que se está analizando la situación para que este año podamos, eh, en lo antes posible, volver, ¿verdad? No solamente el handball, sino los demás deportes, a diferencia del fútbol. Claro, Guadalupe. Bueno, volviendo un poquito atrás, contame un poco de los países que te ha tocado visitar a lo largo de tu carrera como jambolista. Bueno, visité Sudamérica a completo y fui a África, Islas Mauricio, Rusia, que fueron los países que, que de repente más te impactan, ¿verdad? y en Estados Unidos tuvimos también competencia allí y así súper contenta. Eso es de repente lo más emocionante que uno vive en la experiencia que de repente, wow, única, ¿verdad? Y así. Bueno, contame un poco porque yo medio que no, 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 no sé mucho o simplemente me, me, me cuesta diferenciar. ¿Qué es la diferencia o cuál es en qué es más sacrificado? El handball de salón o de playa? ¿Qué diferencias tiene y qué, qué dificultad tiene uno del otro? Bueno, la verdad que, sí, ambos requieren mucha, mucha, mucho en lo físico, ¿verdad? Pero la arena un poco más que pista porque, porque la arena es pesada en realidad, pero se juega, el handball de, el handball de arena lo jugamos menor tiempo que el handball de pista, ¿verdad? Por, por, por el requerimiento físico yo creo que de uno del otro y además que el handball de pista sí es un juego de mucho contacto, ¿verdad? En mucho, mucho roce físico una de la otra, una de la otra, pero sin embargo la arena sí, la arena es mucho menos contacto físico, casi muy poco, es más, es más juego libre de repente sin mucho contacto físico. Y además de, de, de las canchas, ¿verdad? Obviamente la pista es mucho más grande que la de arena, pero como te conté, bueno, en pista te sentí una lechuguita al correr, ¿verdad? Y de repente en arena, sí, la arena es súper pesada, vos te hundís y es mucho, mucho esfuerzo físico realmente. Si bien el tiempo de arena es mucho más corto que el de pista, pero sí requiere mucho, mucho, mucha más, mucho más sacrificio físico. Gracias Guadalupe por dejarme claro esa duda, porque siempre decía, bueno, teniendo en cuenta que una, un tiene un corto más tiempo, la otra es más extendido, se requiere muchísimo más sacrificio en jugar en un handball de playa, ¿verdad? Y eso ya, claro, muchísimas gracias Guada. Bueno, volviendo a lo nuestro, quiero saber acerca de tus logros, quiero que me cuentes acerca de eso, cuáles son los que has alcanzado con la confederación paraguaya, y también si tuviste alguna vez un logro en lo que es handball de pista, de salón. Sí, mira, la verdad que siempre consideré de repente una pequeña clasificación, para mí y para nosotros ya fue un gran, ya es un gran logro, ¿verdad? de repente eso, pero mira, para mí cada partido ganado era un logro enorme, ¿verdad? Porque de repente arena, sí, era un deporte un poco más nuevo en Paraguay, entonces era como que cada pequeña cosa que, que, que íbamos avanzando, era un logro enorme para nosotros, ¿verdad? y empezamos nosotras con juvenil, o sea, empezando siendo juveniles, y después recién fuimos a mayores, ¿verdad? Ciertas compañeras, no, en primer lugar se hicimos el sudamericano aquí en Paraguay, éramos sumamente pequeñas, éramos re jovencitas, y fue el primer sudamericano de beach en Paraguay, ¿verdad? Y el primer sudamericano en esa categoría, porque anteriormente solamente se jugaba a mayores, entonces fue un logro tremendo para nosotros traer el, el montar ese escenario aquí en nuestra tierra, ¿verdad? Y traer, traer ese deporte, poder demostrar que en tan corto tiempo realmente se haga, se nos dio el espacio que merecíamos, y se dimos a conocer realmente, ¿verdad? Pudimos ir, pudimos ampliar ese, ese, ese deporte a diferencia de pita, ¿verdad? Hasta que, clasificamos al mundial que se disputó en África, en Ila Mauricio, para nosotros eso fue un logro único, ¿verdad? Porque fue la primera experiencia de Paraguay en nuestra categoría, y clasificar ya a un mundial fue algo único, y una vez clasificados al mundial, bueno, fuimos a África, competimos, y allí fue donde clasificamos para los Juegos Olímpicos, imagínate, en la primera vez que trajimos a Paraguay, montamos el escenario de lo que era beach, de ese nuevo deporte, que de repente pudimos clasificar a un mundial que lo hicimos en África, y de esa manera poder clasificar a unos Juegos Olímpicos, ¿verdad? Que es sumamente difícil de repente, y encima en un mundial donde hay tantos países, y que Paraguay quede de repente dentro de ese top 4 de toda Sudamérica, que solamente había cuatro cupos para los Juegos Olímpicos, para nosotros fue una sensación única, un logro terrible para lo que es histórico, ¿verdad? Y, nada, pudimos ser partícipes obviamente en los Juegos Olímpicos, y también yo creo que eso ayudó bastante en el crecimiento de las chicas, o de un selecto grupo de chicas que pudimos después ser parte de las chicas, de la primera, ¿verdad? De las chicas grandes, en donde yo creo que nuestro rendimiento también ayudó bastante para que, era fue algo nuevo, para que también podamos echar ese granito de arena en ellas, que nosotras estábamos, sí, durante todo ese año estuvimos en mucha competencia, y de repente, sí, para nosotros ya era mucha más, mucha más la facilidad de poder jugar, con ellas, ¿verdad? Y poco a poco así fuimos creciendo, y yo considero, cada pasito considero como un logro enorme, ¿verdad? Que en la primera vez clasificar a mundiales, a Juegos Olímpicos, sí, fue un logro terrible, inclusive aquí en Paraguay salimos, terceras, sí, tuvimos el bronce, aquí en Paraguay, en juveniles. Qué emoción, realmente yo muchas cosas no conocía, conocía, hace tu participación en el Olímpico y en el Mundial, pero me estoy enterando, y guau, qué trayectoria, por decirlo así, en alto el nombre de Paraguay, y vos como atleta ganaste ese lugar, con esos logros también, hoy lastimosamente nuestros medios no están todavía preparados, para dar la visibilidad que se merece este deporte, es un deporte no común, es un deporte que lleva consigo grandes deportistas, pero lastimosamente no le dan el espacio. Bueno, hablando, sí, adelante, si querés decir. claro, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, en ese, mira que de repente, pienso totalmente lo mismo, verdad, y no solamente al handball, ni a lo que es arena, ni pista, sino a los deportes, a los diferentes deportes, que realmente merecen ese espacio, todos, verdad, en este país, verdad, para que se haga de repente, eco de todos los deportes. Así es, Guadalupe, lastimosamente, pero eso va a ir creciendo, nosotros somos la nueva generación, que vamos a tratar de conseguir eso, lo que realmente busca todo deportista, de cualquier deporte. Contanos ahora, acerca de los valores, aprendizajes, que te ha dejado esta disciplina, y con ayuda de tus compañeras, y maestros. Sí, yo creo, yo considero, que esos, que lo que, lo más importante, que a mí me dejó el deporte, fueron los valores, que hoy, hoy yo puedo ponerlos en práctica, verdad, considero sumamente importante, de repente yo me pongo a pensar, y digo, adiós, gracias, fui deportista, verdad, porque tantas cosas pude, tantas cosas personales, pude sobrellevar, gracias al deporte, verdad, más que nada, esa resiliencia, resiliencia que te da, que es la capacidad de vos, podés adaptarte, a cualquier, a cualquier manera, a cualquier, a cualquier cosa, por decirte vulgarmente, verdad, esa flexibilidad, de repente, que, que me dio, y que nos dio, y, bueno, eso es lo personal, pero, lo más importante, en cuanto al compañerismo, verdad, uno sabe manejarse, con un compañero, vos, dejas de pensar, solamente en vos, sino realmente pensar, por otras personas, verdad, en hacer las cosas, no para que te haga bien a vos, sino que para que haga bien, al equipo, verdad, y uno fomenta tantos, cosecha tantos valores, ahí, que uno los lleva, a la práctica, profesional, a la práctica, a la vida académica, yo como amiga, como hija, como hermana, como, como una más de esta sociedad, verdad, te ayuda de repente, a hacer pequeñas cosas diferentes, que, que hacen el gran cambio, verdad, eso es lo más importante, que yo siempre considero, en, en el deporte, verdad, y trato de que, bueno, no solamente deporte, algunas actividades extras, verdad, de repente, en cantar, bailar, qué sé yo, pequeñas actividades, verdad, que te ayudan, a realmente vos poder, abrirte un poco más, eso hace, el cambio, no solamente, en vos, sino de una manera, indirecta, en la sociedad, en el lugar, donde vos estás, te ayuda, sumamente, bastante, y eso. Se nota mucho, Guadalupe, tenés una hermosa oratoria, se ve que el deporte, influyó mucho, también, en vos, es súper buena tu oratoria, me encanta. Me encantaría, por eso estoy súper, súper contenta, de poder compartir este espacio, porque realmente, ayuda a fomentar, de repente, esa, eso, verdad, y lo llevo yo a la práctica, a la persona que conozco, de repente, tienen hijos pequeños, y le digo, no, dale, que haga algo diferente a la escuela, que no vaya a la escuela, y luego vaya a encerrarse, a ver televisión, no, que haga, de repente, salir a caminar, a correr, algún deporte, es tan importante, poder estar en contacto, con otras, con otras personas, y mucho más cuando sos, cuando, cuando eso fue llevado a la práctica, desde pequeño, porque uno crece así, y considero, que en algún momento, realmente vamos a poder hacer, ese cambio, que estamos necesitando, tanto en la sociedad, para poder, para poder mejorar, como, como sociedad, y como, como persona, verdad, es fundamental, el deporte, o, o el arte, sumamente importante, lo que decís, en el ojo, todo lo que dijiste, me encanta realmente, y bueno, ahora quiero conocer, tu mayor virtud, como jugadora, que, que te caracteriza, a vos, mira, vos sabes que nunca, me realizaron, esta pregunta, entonces, es un poquito difícil, de responder, re egocéntrica, ya, yo creo que, bueno, eh, tuve la suerte, de, de, desde muy pequeña, en el equipo, en el que estuve, verdad, entonces, considero que todos los equipos, creo que son así, nuestro profe, siempre nos enseñó, a jugar, todo, o sea, en todos los puestos, inclusive, hasta de arquera, si no, si una estaba lesionada, y la otra no podía, por, o de problemas, bueno, hasta de arquera, teníamos que hacer, entonces, es un poco difícil, de repente, decirte, ay, no, yo soy buena, en este lado, verdad, pero, personalmente, siempre, le, le, le puse mucha garra, todo lo que hacía, de repente, yo no me sentía cómoda, en un, en un lugar, verdad, o sea, en un, en un puesto, verdad, me decía, de repente, jugaba a mi lado, malo, y bueno, no, igual, yo le echaba toda esa, esa garra, esa energía, en el lugar, donde me toque estar, verdad, yo creo que, que eso, no sé si, si, te puedo, eh, responder a tu pregunta, pero considero de que, eso, esa energía, esa garra de jugar, en donde sea, bueno, si me toca estar afuera, pasándole agua, lo voy a hacer, pero, con todo, con toda la energía del mundo, y tratar de hacerlo bien, entonces, creo que, que, esa va mi respuesta, en donde me toque estar, tratar de hacerlo bien, concentrarme al máximo, tratar de hacer ese, ese buen trabajo, verdad, para, para llevar en lo colectivo, eso, a que sume. Una guada muy multifacética, dentro, de lo que hace, y también saliendo de lo que es su deporte, entonces. Yo creo que todas mis compañeras, porque fuimos, fuimos, eh, criaditas así, en, si te toca jugar acá, jugás acá, si te toca estar afuera, bueno, lo hacemos bien afuera, entonces, creo que todas tenemos, esa capacidad, verdad, de, esa flexibilidad, de por ahí, estar cómodo, en donde nos toque estar, y echarle mucha garra. y eso es bueno, porque habla mucho también, no como deportista, sino como persona, muchísimo. Claro, era lo que yo te explicaba hace rato, yo lo llevo en práctica, en todos los ámbitos de mi vida, trato de hacer bien cada cosa, y si hago algo, bueno, hacerlo realmente con muchas ganas. Así es, Guadalupe, y bueno, ahora quiero que me hable un poco de los planes que tenés a futuro, en este 2021, lastimosamente me dijiste ya que no habrá competencia por ahora, pero contame tus planes a futuro, cuáles son tus metas, y lo que vos pensás, en poder sobrellevar más adelante. Bueno, primeramente, este año realmente, espero que si bien no tenemos todavía competencias fijas, por lo menos, poder volver a los entrenamientos, volver a compartir con los compañeros de repente, o poder entrar ya en ritmo, para que todos podamos estar ya un poco más, para que el día que vuelo, sea un poco más flexible todo esto. Y espero poder volver lo antes posible, y si nos toca el año que viene volver, bueno, lo hacemos, y nada, no te puedo hablar realmente de planes específicos, porque no manejo, ¿verdad? Pero ahora mismo le estoy echando muchas ganas, lo que es mi vida, mi trabajo, mi estudio, y como te dije, estoy entrenando, ¿verdad? Para que cuando toque estar, toque estar bien. Y espero poder volver lo antes posible, espero que pueda volver en Humboldt, y espero que pueda volver el deporte a futuro, ¿verdad? Y cuando toque estar, ahí vamos a estar. De repente voy a hacer lo posible, ¿verdad? Para poder priorizar las cosas realmente importantes, y que me ayudan a mí a crecer personalmente, ¿verdad? Gracias, Guadalupe. Bueno, contanos un poco ahora acerca de Guadalupe, que cómo es Guadalupe fuera del deporte en la que se desempeña, qué estudias, qué estás haciendo por ahora, a qué te dedicas. Sí, yo soy estudiante de contabilidad, y estoy trabajando en lo que es mi carrera, a Dios, gracias, trabajo en una consultora contable, en donde puedo desempeñar el trabajo de auxiliar contable, ¿verdad? Que me sirve bastante lo práctico, lo teórico, en la facultad lo hago, y llevo de una manera súper genial eso, y de repente, bueno, invento de repente cosas para hacer, porque de repente me sobra un poquito de tiempo, porque sí, entreno, entonces busco algo nuevo para poder hacer, para poder aprender, o de repente me dicen, che, guada, vamos a jugar tenis, vamos a jugar, sí, de una me voy, porque me encanta, me encanta hacer deporte, y me encanta aprender otros deportes, es más, me encantaría poder, en algún momento realmente, hacer otro tipo de deporte, no profesionalmente, pero sí, para poder aprender, y para poder tener esa experiencia, ¿verdad? Me encanta poder, me encanta poder agotar, todo este tiempo que estamos aquí en vida, ¿verdad? Haciendo cosas realmente importantes, que de repente, es eso lo que a uno le llena de vida, y así, me encanta, me encanta estar ocupada todo el tiempo. Se nota, Guadalupe, bastante energética, y eso lo transmitís, en hasta cuando hablabas, ¿verdad? Se nota muchísimo eso, y me encanta, porque transmitís una energía súper positiva, una energía que te llena, y eso es lo que queremos ver, en los jóvenes, porque yo, por ejemplo, no, no soy tanto así, yo, bueno, está bien lo que estoy, me desanilla, pero me encanta, transmitís esa energía, como te dije, y sos un ejemplo para todos los jóvenes, deberían mirarte y decir, bueno, yo tengo que ser así, tengo que copiar lo bueno de una persona, bueno, para ir terminando un poco, con honor al tiempo, quisiera que dejes un mensaje, a los jóvenes que están en el deporte, y especialmente a los que se desempeñan en tu disciplina. Claro, me encanta, me encanta, eso de poder transmitir todo lo que uno, uno de repente, impactar de manera positiva en la vida de otro, ¿verdad? Y nada, decirle que, que es algo sumamente importante, que de repente, bueno, no estás compitiendo profesionalmente, pero uno tiene que ser consciente, de que eso le está ayudando personalmente, y socialmente, a vos y a las personas que están a tu alrededor, ¿verdad? De repente, ese, muchas, muchas ganas de jugar, ¿verdad? O de hacer algo diferente, te ayuda bastante, te ayuda bastante, y nada, que le echen ganas, que, que hagan cualquier tipo de deporte, que, que eso nos va a ayudar tanto físicamente, psicológica, y mentalmente, ¿verdad? De repente, es la solución para tantas cosas, ¿verdad? De alguna u otra forma, uno se va dando cuenta de eso de a poco, y nada, los que están compitiendo profesionalmente, decirles que, que están en un camino súper correcto, que son personas sumamente bendecidas, sumamente, no sé, bendecidos de poder estar haciendo un deporte, llevarlo profesionalmente, es algo único, y sé que le va a ayudar a todas las personas, y a las personas que no están haciendo deporte, animarles, no solamente deporte, sino, arte, canto, si me gusta pintar, bueno, lo hago, lo hago, trato de ocupar el tiempo posible, trato de vivir al máximo, y uno realmente así va quemando etapas, se da cuenta de, wow, qué gusto, ¿verdad? uno va descubriendo el mundo de esa manera, ¿sí? Gracias, Guadalupe, y dejé algo muy importante, quito algo muy importante, lo que dijiste, vivir al máximo, y eso es lo que nos falta, y me quedo con esa frase tuya, y te agradezco por el tiempo, por la predisposición que pusiste desde el principio, estoy sumamente orgullosa de haber compartido contigo, y desearte el mayor de los éxitos en tu vida deportiva y profesional, y ojalá que algún día, no muy lejano, podamos compartir de vuelta a Guadalupe. Claro que sí, yo estoy sumamente agradecida de ahí contigo, con la producción en sí, por este espacio, y por escogerme a mí, de verdad, estoy sumamente contenta, y espero que nuestra próxima charla, ya sea con metas fijadas, ya que yo te pueda estar contando acerca de los entrenamientos, de los viajes, de las experiencias, puedes reírnos acerca de los chistes, qué sé yo, ya con unas metas fijadas, verdad, estoy sumamente contenta de ahí contigo también, porque yo sé que también estás creciendo de alguna u otra forma, y me pones súper, súper contenta de eso, y estoy súper agradecida por el espacio, a vos por la predisposición, por la buena onda, por hacerme sentir también, me llenaste también vos de mucha tranquilidad de repente para hacer esto, muchas gracias. agradecerte nada más, yo estoy sumamente agradecida, como te dije, y te deseo el mayor de los éxitos, Guadalupe, hasta la próxima. Gracias Day, igualmente.